Dice Francisca Barrientos que hay un supuesto punto de unión indivisible entre las prácticas y políticas feministas y el hecho de ser mujer. Pero al parecer, si el feminismo es efectivamente un asunto solo de mujeres, entonces está condenado al fracaso. La invitación es para ampliar las bases desde las que es posible acceder a la política feminista, la cual debe incluir a la diversidad y las disidencias. De este modo, sumar a otros cuerpos desde los márgenes. Bienvenidas y bienvenidos a la quinta semana del curso. La hemos llamado Diversidad, Sexualidades y Disidencias.